Estamos a 15 escasas horas de que se pierda la guerra, de que todo esto se acabe y comience una nueva vida. Estamos aquí con el casi compadre. Y aquí vemos a la novia, futura esposa, tomándose un telado, la futura dueña de sus cuentos bancarias, mi abuela. Algo que le quieras decir a la novia. Ay amiga, que te vayas muy bien, te quiero mucho. No me voy a venir a los dos, paciencia. Paciencia. Mucha paciencia. La light. Ah, sí. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes a 15 horas? ¿Cómo es, Fabi? ¿Cómo es? Ah, no. Ah, no. Ah, ha, 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 ha. Ah, no.